Señores, Anthony Ríos viene llegando a la funeraria Blandino a despedir, a dar el último adiós a don Jackie Núñez del Risco. Aquí está con nosotros. Anthony, ustedes y nosotros, José Fabián, Canal 29. Tu sentir al respecto de la pérdida de... Bueno, ¿cómo decirte? Entra en un receso forzado la buena palabra, las buenas expresiones, la buena forma de decir las cosas. En un país que va caminando todos los días hacia atrás en cuanto al uso del idioma, que es la mejor arma que tenemos, lo de Jackie es único. Con él se marcha un poco del idioma castellano, se marcha un poco de la palabra dominicana y lo mejor, se marcha el hombre que más supo improvisar las ideas y en consecuencia tener un torrente de palabras que eran contestes a lo que pensaba y decía. Irrepetible. Muchas gracias. Antonio Ríos, en su llegada a la funeraria Blandino, en esta cobertura que hacemos de ustedes y nosotros, en directo, desde la funeraria Blandino en Santo Domingo. Gracias a ustedes por continuar con nosotros.